Buenas, 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 buenas. Buenos días, como podrán ver, tengo cara de dormido, estoy en el auto. Me dirijo a la Basílica María Auxiliadora. A ver, les voy a contar cómo fue la historia brevemente. El otro día estaba en Twitter, navegando por Twitter, y me encuentro con un amigo, Teóforos, que si no lo siguen, lo tienen que seguir. Me encuentro con Teóforos, que comparte una imagen, una foto, una capilla, no, una iglesia, una basílica hermosa, realmente, o sea, era aquello que vos ves, por lo general, en imágenes de catedrales en Europa. Bueno, la veo ahí, digo, qué hermoso que es. Leo lo que dice Teóforos, esto se encuentra en Cava, ciudad autónoma de Buenos Aires. Digo, ¿cómo puede ser de que este tesoro me lo haya perdido? No puede ser. Y me propuse este domingo, hoy domingo, no sé qué fecha estamos, ya les digo qué fecha estamos, 14 de mayo, domingo 14 de mayo, me propuse ir allá. Quiero ir a conocer, quiero ir a misa allá, quiero ir a ver qué onda, quiero ir a registrarlo, quiero ir a reaccionar, porque estos tesoros hay que mostrarlos. Como podrán ver, a ver, no sé si se llega a ver en pantalla, uy, el sol está 8 y 17 de la mañana, como verán, el sol está que te pega una piña en el mentón de lleno. Así que bueno, vamos a arrancar este hermoso viaje, esperemos encontrar amigos allá, y la idea es dejar todo registrado. ¿Me acompañan? Bueno, como podrán ver, acabamos de llegar. Yo no sé si soy el único loco que se levanta tan temprano un domingo, pero no hay nadie en la calle, chabón, no hay nadie, fíjate que no hay absolutamente nadie. No sé por qué, pero bueno, hemos llegado, estamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, como podrán ver, qué bello que es mi Buenos Aires, querido. Si hay algo en lo que todos vamos a estar de acuerdo, es la belleza de Buenos Aires. Pégale un ojo al paneo que te voy a hacer, mirá, mirá los árboles, mirá qué bella calle. Es hermoso. Bueno, nos vamos acercando a la iglesia. La verdad es que, calculo que debe estar en la esquina, según el mapa, está en la esquina. Vamos a ver qué onda. La verdad es que, por lo que vi en las fotos, es imponente, maravillosa. Vamos a disfrutarla de adentro. Vamos. Ah, no, amigo. Ya el frente es imponente. Esa imagen de Jesús en el frente es tremendo. Te juro que ya el frente es imponente. A ver, me voy a ir metiendo. Ay, lo que estoy viendo. Ay, no, chabón, lo que es esto. A ver, lo estoy viendo de afuera. No, chabón, lo que es esto. Y lo estoy viendo de afuera. A ver, me voy a ir metiendo. Permiso. Amigo, esto es impactante. Fuera de broma, es impactante. Esto es una locura. Mirá lo que es. Ahora voy a mostrarle todos los detalles porque entiendo que ustedes no lo pueden ver. A todos los detalles. Pero es algo maravilloso, es hermoso. Mirá lo que les he dicho. Voy a ir mostrando cada una de las cosas. Presten atención. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 No está llena la iglesia porque la misa siguiente es de aquí a una hora y acaba de terminar una. Entonces puedo hablar, hablar un poquito más alto y voy a aprovechar. A ver, mi primera impresión es no sé por dónde arrancar a mirar. Honestamente no sé por dónde arrancar a mirar. Absolutamente llena de detalles, lleno de mensaje. Es algo realmente impactante. O sea, no sé qué empezar a describir. Está lleno de cosas. Cuando vos mirás al cielo, cuando vos ves la cúpula, notás como están los apóstoles, ángeles, hasta el Espíritu Santo. Es impresionante. Mirá, a ver si te puedo ayudar. Mirá. No sé si se llega a ver ahí. Pero ese es el Espíritu Santo en forma de paloma en la cúspide de la cúpula. Fíjense, hay un ángel tocando un arpa. Se llega a ver. Otro ángel tocando un arpa. María sentada en un trono. ¿Ángeles? No, una cosa de loco. A ver, una cosa es verlo por cámara, por video, y otra cosa es venir y estar acá. Honestamente, la cámara no es capaz de captar la cantidad de cosas que hay en este lugar. Yo me doy cuenta, al estar filmando, que la cámara no es capaz de captar todos los pequeños detalles que la llenan, que la componen. Está llena, o sea, el altar es una de las cosas más preciosas que vi en mi vida. La panorámica de aquí arriba, viendo toda la iglesia, es fantástico. O sea, está lleno, lleno de cosas. O sea, si vos sos de Buenos Aires y no conoces este lugar, tenés que venir a conocerlo. O sea, si vos sos de Buenos Aires y no conoces este lugar, tenés que venir a conocerlo. O sea, si vos sos de Buenos Aires y no conoces este lugar, tenés que venir a conocerlo. O sea, si vos sos de Buenos Aires y no conoces este lugar, tenés que venir a conocerlo. O sea, si vos sos de Buenos Aires y no conoces este lugar, tenés que venir a conocerlo. Bueno, estamos esperando que comience la misa y escuchá la música que hay de fondo. Papá, acá no te están tocando Hilson. Escuchá esto. No sé si se llega a escuchar la música de fondo. Bueno, vamos saliendo de la misa, como podrán ver, todo el mundo saliendo. La verdad, impactante. A ver, había un detalle que no lo había mostrado. Miren, a ver, no, de acá no se ve muy bien, no se aprecia muy bien. Pero es un Jesús que está ahí. A ver, ¿lo pueden ver? Acá. Es impactante. La verdad que la estructura es hermosa, es majestuosa, es imponente esta iglesia. Y, bueno, nada, espero que haya podido capturar por medio de las imágenes aquello o algo que se acerca a aquello que yo he vivido. La verdad que una cosa es verlo por una pantalla y otra cosa es visitarlo. Así que todo aquel que lo pueda hacer, que pueda visitar el lugar, se lo hiper recomiendo. Dios los rebendiga. Nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.